Mi gente, hoy comienza el día 39 del reto 3.000 kilómetros. Y hoy vamos a entrar al centro, al corazón de Ciudad de México. Y hoy también se unen varios personajes e influencers de la capital. Tal vez su familia pueda ir a Aidero Ceja a dar bloques. Claro, claro. Yo mantengo comunicados para que me apoyen. Abelardo es un influencer, es de Honduras, pero vive en México. ¿Cómo surgió eso de vivir aquí en México? Es que tenía un manager y ese manager me trajo para acá. O sea, cuando yo tenía 17 años, me trajo para acá y aquí termine y ya me establecí aquí. Sí, ya llevo un rato viviendo acá, pero extraño mucho las baleadas y todo eso. O sea, solo hay un restaurante hondureño aquí. ¿Solo uno en toda la ciudad? Sí, solo uno en toda la ciudad. Y vienen unas baleadas gigantes. Vamos a ir entonces, vamos a ir. Empezamos con Michelle, quien ha estado acompañándonos y muchas veces nos ha tocado correr solo. Hoy está todo, un país entero, con nosotros como lo entiendes. Si van a ver a apoyar a la América, yo me despido de ustedes. ¡Ah, qué chiva! Sí. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas Lupita? Chiva. Es chiva. ¿Sabes? La mamá va a hacer chiva. Chiva. Mira Lupita, venga. Mira, ahí está. Mira, mira allí. Aquí era la zona rosa. La corra, la corra. La corra, la corra. La corra, la corra. Es tremendo. La corra, la corra. ¿No? ¿No? Para regresar. ¿Vas a tu callo? No. ¿No? ¿Es que ha dado suicidio en el pecho? No. ¿Cómo se nota la cara. ¿Cómo cobran primero? ¿Cómo cobran primero? ¿Cómo cobran? ¿No te cobran antes? Ah, después cobran. ¿Cómo cobran primero? ¿Cómo cobran primero? ¿Cómo te cobran primero? ¿Cómo sabes Franklin? ¡Ya se desbocó Franklin! ¡Ya se desbocó Franklin! ¡Ya se desbocó Franklin! Lo siento. Trae ahí con gorritas, ese que está allá al lado de Chín. También es hondureño, gente. Si todos los hondureños son como él, tal vez me quede allá en Honduras. Ya lo estoy pensando, gente. Esa es poca gente cansada corriendo, señores. Yo acepté la batalla, pero sé que nos van a ganar porque ya sé quiénes son. Pero por qué vean, ese es poca gente corriendo. Gente, manténme tres de alguna manera que voy, díganme. Trinad, tres. Y acá es donde se ve la más chica, es donde se ve la más chica. Un poquito, conmigo, 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 conmigo. Cuidado. Cuidado. Señora, está muy bien. Yo quisiera tener un agua como ella, la verdad. Ahora es mía. Hola, hola, hola. Hola. ¿Un . Un . ¿Qué quiero acá? No. ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 Amores, concatamos, que llegue a 2.000 y compartida, vamos, 2.000 y compartida. El equipo de todos, así es, fue un líder acabado por las putas de 1.000 escuelas en el triunfo de la cruz de hablar inglés. Yo nací en Estados Unidos, en el país. No, mejor. Walter, me la traigo a Mishina a poner la taquería, ¿vaya dupe? Sí, venga para por eso. ¿Ya no vas a echar para? ¡Alabón! ¡Alabín! ¡Bam! ¡Bam! ¡Chin! ¡Chin! ¡Ra! 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 ¡Wuuu! Perdón, Juli, que la hagan silenciado. ¡Chin! 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 ¡La escuela experimental! Ahí está, Chin Juan Aldo. ¡Se van a asomir! ¡Saludos a todos los niños de la escuela experimental! ¡Gracias, señora, el video de la tejora de la luna! ¡Oh, sí, sí! Así de repente me bajó del carro y ¡mah! ¡Con nada más sentía aquí atrás! Hablando de Xochimilco, aquí está bien venir a las trajas, ¿no? A las trajas, ¿no? ¡Uy, esto sí! ¡Mariachi, elotitos, todo! Estoy lesionado, valí burger, no sirvo para nada. No sirvió, mis hermanos. Pero bueno, estamos ya por este... Son varias ideas. El Foro Sol. Aquí estamos con mi amigo Shin. Miren, vamos en el metro, a los que nos quieran acompañar. Metro, ¿qué? ¿Cuál es este? Ahorita va a venir alguien, me va a quitar el teléfono. Metro, puta, no sé. Ah, ahí está, Metro Puebla, miren, Metro Puebla. Ya vamos a la salida de la Ciudad de México rumbo hacia Puebla. Y pues ya faltan cuatro kilómetros, pero miren nada más mi amigo Shin como si nada, enterito. Miren, faltan cuatro kilómetros. Yo también ya no había tenido, lleva como unos 20 kilómetros. Dice, a la pirámide. Fuerte abrazo, mis hermanos, muchas gracias. Ay, me espantó. Es que salió el chico que es el que... Es que salió el chico que es el que viene... Es que Shin va al baño, miren. Aguanto, mis hermanos, la pierna. Me bajé, de hecho, hace ratito. Ustedes vieron, venía en la camioneta de acá. Y le dije, voy a seguir porque ya me dolía desde hace rato. Y venía rengueando. Me subió en la camioneta un rato y después intenté otra vez. Inmediatamente me bajé como veníamos caminando. Cuidado, amigo. Cuando di el primer paso fuera del camioneta, lo no, y sí me dolió, la verdad. Y ya de ahí, ya nada más rengueando. Entonces, puedo caminar, pero no puedo correr. Y no lo quiero forzar, porque si lo forzo al rato, ya no voy a poder ni correr. Amigo es de México. De México, de la Ciudad de México. ¿Cómo te enteraste de Shin? Por las redes, lo vi en YouTube. Y de ahí descargué TikTok para seguirlo a él en la carrera. Y ahorita, pues, que me... Tuve la oportunidad de venir a correr, pues, aproveché. ¿Cómo aguantas, amigo? Sí, que vamos a seguirle ya. Baila punta, punta, punta. ¿Cuántos años llevas en México? 18 años. A ver cómo se baila la punta, enséñales, a los que no sepan. ¿Ponedas? 38 kilómetros van. Ahí está mi amigo Shin, que tuvo que parar al baño, porque no había pasado. Yo por eso no quería tomar mucha agua. Pero bueno, para que no lo sepan, tomas este metro y te dejes exactamente frente a eso, los autos de forzos. Ahora sí. Agua. Ay, cuida, 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 cuida. Ay, ay, ay. Cabelita. Pues ahorita está rico, miren. Nos salió un solesazo hace rato, pero... Un calorón, sí. Un calorón que había. Y este... Y después ya bajó un poquito, pero... Y la ventaja es que no ha llovido. Es una de las ventajas. Como que afecó a dormir anoche, dice. Aún nos recomiendan llevar a Shin en estos días, mis hermanos. Yo estoy un poquito ocupado, pero voy a ver la forma de desocuparme y estar con él. Y no crean que agarra y se sube a la camioneta y descansa, no. O sea, él se lo avienta de corrido. Entonces, realmente es increíble, eh. Si aguanto 3, 4 kilómetros, pero no llevamos 3, 4. Logramos correr como 7, 8 por ahí. Entonces, ya después, este, ya empezó a doler. Descansé un poco y en la última, cuando me bajé de la camioneta, porque estaban en la camioneta de acá atrás, bajo, cuando di el primer paso, me tronó, me dolió. Empecé a renguear. Y este... Y ya no pude. O sea, ya de ahí solamente renguear, entonces, para no forzarla y que al rato ya de plano no pueda caminar. Entonces, este... Pues ya mejor decidí venirme en la camioneta ahorita. Si puedo, me vengo un ratito, aunque sea con Shin, pero lo siento mucho, mis hermanos. Yo sí, la verdad, quería correr más, pero no se pudo. El equipo ya, me hace la cuenta, la manejamos nosotros, el equipo de producción, camarógrafos, mánager de Shin. Entonces, escríbanos, porque sí necesitamos una patidora de cemento. La verdad que solo tenemos una mezcladora de cemento, son bastante caras, entonces, como hay varios proyectos, ahora se van a necesitar, porque, por ejemplo, los ataúdiles, la tierra pura paña. Casi menos. ¡Bien! ¡Al abío! ¡Al abao! ¡Al abío! ¡Chin! ¡Chin! ¡Ra, Ra, Ra! ¡Arriba Honduras! ese suéter no termina de correr, se lo ponen un kilómetro, 300 metros pero ellos con sus acciones se están hundiendo cada vez más en vez de unirse y construir más escuelas, yo creo que los asesores que tiene la presidenta no llegaron ni a sexto grado para... si se está la camisa la debería de vender para que la gente la quiera comprar que no puede hacer negocios va peleando con los hombres hondureños es un héroe soporte que tal te caerían un par de baleadas buenísimo, aquí en México lo más parecido a la baleada es una quesadilla de frijoles pero lamentablemente yo como miembro de un equipo de comunicación de publicidad de Shin Fujiyama alguien que le entiende a esto, le puedo decir que el equipo de comunicación de gobierno no sirve porque aunque hagan un proyecto nadie se da cuenta no sirve, el equipo de comunicación de Juan Orlando era mucho mejor hasta memes sacaban que somos los mexicanos, aferrados por lo menos él se aguantó aunque yo no aguantara en Honduras 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 si Shin gente nosotras te apoyamos hayamos que volar mejor un mensaje para los influencers de Honduras los subtitulos de Honduras descortando Hortensia kmaleo de nuevo les tiró duro a la paisana Joan gente qué fuerte precisión de verdad sino que lado aunque no vienes por eso lo hemos prohibido en Latinoamérica fortemente tal vez no vendrán pero aquí en Guate se vienen conmigo ha bajado bastante la ayuda desde aquí gracias México lo que va a pasar al terminar vayan a verlo al canal de YouTube de Shin el domingo los quiero mucho MAMO SHIK MAMO SHIK